Hola, ¿te estás preguntando qué sistema automatizado está teniendo un mejor desempeño? ¿Cuál es seguir? Es fácil abrumarse rápidamente con más de 50 sistemas automatizados. Es por eso que hemos creado una nueva lista de clasificación de sistemas automática. La siguiente clasificación de los mejores sistemas automatizados se basa en la fórmula de ranking de poder, la cual es una fórmula avanzada que calcula la posición de un sistema en base a su desempeño reciente de los últimos tres meses. Esto le ayudará a los seguidores a decidir rápidamente qué sistemas y tendencias están en un buen momento y cuáles seguir. Puedes excluir del filtro algún sistema disponible en base a los deportes que prefieras. Si haces clic sobre el nombre del sistema en la lista, puedes ingresar fácilmente a su página, donde están todas las señales de la tendencia, así como su prueba retroactiva, también conocida como backtest. Tienes gráficos con mucho detalle que muestran sus ganancias netas, rendimiento de las temporadas anteriores y de las actuales, junto con el rendimiento de los últimos 30 días y mucho más. También puedes obtener una prueba retroactiva detallada del sistema haciendo clic en el nombre de la tendencia. El backtest del rendimiento viene completo junto a su gráfico y resultados tabilados de cada imagen generada por esta tendencia. Con esta gran cantidad de información sobre nuestros mejores sistemas listados, no hay nada que te detenga para lograr los mejores resultados de las apuestas deportivas con nosotros, aquí en Seacout. Y recuerda que la clasificación detrás de nuestra lista es completamente automatizada y no tiene influencia humana. Además de estos sistemas automatizados, ¿qué pasa si quieres crear tu propio sistema? Simplemente visita aquí nuestra página de SILAB. Y lo que ves aquí es que el SILAB está dividido convenientemente en tres niveles. El nivel 3 es muy interesante porque es el que tiene las herramientas necesarias para crear tu propio sistema. Y hasta puedes presentar tus propias configuraciones e ideas por medio del formulario de envío al final de nuestra página SILAB. Ahora regresando a la página de clasificación. Simplemente echa un vistazo al gran rendimiento de estos grandes sistemas. Tienes muchos deportes entre los que escoger y todas las tendencias de los sistemas son fáciles de seguir. También tenemos alertas de Twitter y en el muro para la facilidad del uso. Moviéndonos al final, te mostrará un gráfico de toda la cartera. Si quieres ser un ganador, simplemente únete a nuestro club BIT de Seacode y sigue los sistemas automatizados con mejor rendimiento en esta página, así como nuestros sistemas manuales de los expertos que puedes encontrar en nuestra clasificación de los 30 expertos top en el menú desplegable. Aquí encontrarás el menú desplegable, pasando el puntero sobre la pestaña de las mejores tendencias. Esta es una colección de expertos con sus sistemas manuales ganadores, los cuales son igual de fáciles de seguir. Esto es todo por ahora, amigos. Gracias por su tiempo y espero que nos veamos pronto dentro de nuestro club BIT de Seacode.